Penas y penas y penas Hay dentro de mí Atención, prepárense Hoy venimos a demostrar quiénes somos Y a partir de este momento Vamos a ofrecerle un show inolvidable Sienta la diferencia Nuestro gana es unido triste que yo soy tu amor El poder de los clásicos Perfecto Jason Celis Y Machete Mix Cuídate de mí Ya no vuelvas por favor Ya se dañó tu presencia Y lastime el corazón Si son ellos Están aquí Machete Mix Jason Celis El DJ Dime tu secreto Dime pronto dímelo Recordando los éxitos de la vieja guardia Por lo que voy a tomar Estas presencias son el show más impactante del territorio nacional Que me salvos de la joven En Enconapá Cállate Cállate En Conapá Y Te preguntan Cállate Y Te de Juan Cállate Cállate Originalidad total Solo te pido un momento Un minuto nada más Siente, escucha Fe, la perfección en mezcla El tuyo perfecto Jason Félix El DJ DJ Majete Mix Solo te pido un momento Un minuto nada más Tal vez todo sea cierto Y te voy a contestar Quiero que tú me digas No me vuelvas a escuchar Si ya estás comprometida Tú no debes respetar Comprometida está Y no Y no es por encontrarte Que estés con otro Y le entregues tu cariño Si tú ya tienes Tu amor, tu prometido Que estés con otro Y le entregues tu cariño Si tú ya tienes Tu amor, tu respondido Estrogar Es un nido triste Que llora sin tu amor Culpable soy Y hoy me arrepiento Por el cor y las mujeres Te he perdido a mi hogar Sabes que te quiero Pero tú no me comprendes Hay errores en esta vida Que se pueden perdonar Por favor, luchemos juntos Para salvar nuestro ojal No lo hagas por mí Hazlo por nuestros hijos Por favor, luchemos juntos Para salvar nuestro ojal No lo hagas por mí Hazlo por nuestros hijos ¡Ey! ¡Sus! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rodo! ¡Ey! ¡Para vos! ¡Esta bonita, preciosa! ¡Esta bonita, preciosa! ¡Dájame, dame tu boquita! ¡Esta bonita, preciosa! ¡Esta bonita, preciosa! ¡Esta bonita, preciosa! Como si fueras una reina ¡Ven de mi alma! ¡Oye, que tú eres mi tesoro! ¡Esta bonita, preciosa! ¡Esta bonita, preciosa! ¡Dájame, dame tu boquita! Somos el Display Más buscado del momento Con el camino de siempre Noche Azul Olvídate de mí, ya no vuelvas por favor Te hace daño tu presencia, lastima el corazón Cuando te veo, recuerdo el amor que yo te di Tanto tiempo enamoraste, sufriendo amor por ti Pero todo terminó Olvídate de mí, olvídate de mí Mucho amor para mi ¿Quién son? Feliz El DJ DJ Marche de Mix Me marcho ya desglosado Si comprenderé cuando te quiero Yo te di mi amor Déjame a un hombre matarte Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Cholita te fui de conozco cuando más te amabas Cholita te fui de conozco cuando más te amabas De tanto mi vida vacía, triste abandonada No quisiera nunca, Cholita, que conmigo te pague Es el cariño que ahora tienes, nunca se empieca a ver Ahora la botella matará mis penas Lloró y mal suerte No debí conocerte Quiero escuchar las palmas de todos los borrachos arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Dile, niña, tu secreto Dile pronto ni menos Quiero saber el mismo Que tiene tu mirar De mí, aquella vez primera Dile, de ti me enamoré Niña mía, yo te amo Tuyo es mi corazón Tienes el sol Que la primavera en tus ojos Dame el reto del amor No, 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 no Jason Sely En DJ Dj, Dj Majete Mix Hoy voy, yo voy a tomar Para olvidar De ese engaño La mujer que amé Con toda mi alma Ay, se me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón Que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón Que sufren de amor De amor Hoy voy, yo voy, yo voy Y voy, yo voy Voy, yo voy Voy, yo voy Recientemente Digan lo que digan The perfect show mix Jason Selys El DJ DJ Machete Mix Yo, soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú, eres la tormenta que nubla mis ojos y no veo nada Yo, soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos a donde me llevas Hoy ya nada quieres conmigo, hay tormenta tuéltame ya Que tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, hay tormenta tuéltame ya Hay tormenta, arrastra con todo, pero pronto te acabará ¿A dónde me llevas tormenta? Este mojano se va cayendo la arena Si ya nada quieres conmigo, hay tormenta tuéltame ya Me tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, hay tormenta tuéltame ya Hay tormenta, arrastra con todo, pero pronto te acabarás La iglesia donde te conocí, la iglesia donde me enamoré Cada domingo, cada domingo, cada domingo, cada domingo Cada domingo el reto de la misa, yo te esperaba para hacerte de amor Esos niños tú me prometiste, quédeme siempre y casarte conmigo La iglesia donde te conocí, la iglesia donde me enamoré Hoy está triste desde que te fuiste Lloro en silencio porque me enganisté Ya te he pensado dejar esta vida Porque esta vida es un tiempo ni de otra Lloran las campanas, llaman, lloran las campanas en la iglesia Lloran las campanas con mi dolor Porque ya no me quieres Lloran las campanas, llaman, llaman, lloran las campanas en la iglesia Lloran las campanas con mi dolor Porque ya no me quieres Son las mejores mezclas del momento Jason Seles El DJ DJ Mageternix La iglesia donde te conocí, la iglesia Cálate, no digas más Y me han dejado de amar La culpa la pude yo mujer Por causas que no te di Por no saber comprender mujer Por el tiempo que perdí Cállate Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Deja que a mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Para si fuera un niño Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Deja que a mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Para si fuera un niño Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Deja que a mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Con todo el cariño sufriré Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Deja que a mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Con todo el cariño sufriré Para si fuera un niño Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Deja que a mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Con todo el cariño sufriré Con todo el cariño sufriré Música Betty es el nombre de mujer que más me gusta Betty se llama la mujer que yo más quiero Y como la adoro, y como la extraño Quiero vivir junto a ella, no separarnos jamás Y como la adoro, y como la extraño Quiero vivir junto a ella, no separarnos jamás Música Música Ven, Betty es el nombre de mujer que más me gusta Ven, Betty se llama la mujer que yo más quiero Y como la adoro, y como la extraño Quiero vivir junto a ella, no separarnos jamás Y como la adoro, y como la extraño Quiero vivir junto a ella, no separarnos jamás Música Jeyson Celes El DJ DJ Machete Mix Música Música